¡Oh, Sasuna! ¡Hoy yo te vengo a ver! ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy no puedes perder! ¡Yo te llevo dentro del corazón! Este año vamos a salir campeón ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy yo te vengo a ver! ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy no puedes perder! ¡Yo te llevo dentro del corazón! ¡Oh, Sasuna! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Oh, Sasuna! ¡Oh, Sasuna! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy yo te vengo a ver! ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy no puedes perder! ¡Hoy yo te vengo a ver! ¡Hoy yo te vengo a ver! ¡Oh, Sasuna! ¡Hoy yo te vengo a ver! Y dale hoy, que se note donde está tu afición Osasuna, Osasuna, este año vamos a ser al peor Y dale hoy, y dale hoy, que se note donde está tu afición Osasuna, Osasuna, este año vamos a ser al peor Y dale hoy, que se note donde está tu afición